Hola, una vez tiene claro que lo mejor es complementar su pensión pública, la siguiente pregunta es ¿cómo? Empezaré con una frase que habrá escuchado a menudo, cada persona es diferente y sus necesidades para la jubilación también. Es cierto, pero también es cierto que hay infinidad de soluciones de ahorro y le puede parecer complicado averiguar la que necesita. Productos líquidos e ilíquidos, con y sin ventajas fiscales, garantizados o con inversión en renta variable, de ahorro periódico o no. Así que hagámoslo un poco más sencillo. Entre todas las soluciones de ahorro, las que mejor se adaptan a las necesidades de la jubilación son los planes de pensiones, los planes de previsión asegurados, los planes de previsión social individual para los residentes en el País Vasco y los planes individuales de ahorro sistemático. ¿Por qué? Por su indisponibilidad, que le garantiza que no lo gastará en otra cosa que no sea su jubilación o un caso de especial necesidad, por su favorable fiscalidad y porque permiten una gestión profesional del ahorro. Y aunque son productos con un fin en común, tienen importantes diferencias. Los planes de pensiones permiten elegir entre distintas alternativas de inversión en función de los años que le faltan para jubilarse y de su perfil de inversión. Hay planes de pensiones garantizados, planes de pensiones monetarios, planes de pensiones de renta variable y planes de pensiones mixtos que combinan renta fija y renta variable. Los planes de previsión asegurados, en cambio, garantizan siempre un tipo de interés, por lo que son adecuados en momentos inestables del mercado o para personas muy cercanas a la jubilación, que desean tener garantizado el importe que hasta ahora han acumulado. También existen los planes de previsión social individual, que son un producto exclusivo para residentes del País Vasco, que al igual que los planes de pensiones, permiten elegir entre diferentes opciones de inversión en función de sus necesidades, monetarios garantizados de renta variable y mixtos. Con todos ellos, podrá beneficiarse de reducciones fiscales que le ayudarán a disminuir el importe que declararán la declaración de la renta, excepto el año en que perciba la prestación. Por último, los planes individuales de ahorro sistemático o Pías son un seguro de ahorro que garantiza capital y rentabilidad y son ideales para los que prefieren liquidez a reducciones fiscales y los que desean complementar el ahorro que ya realizan en planes de pensiones o previsión. Es importante que elija la solución que elija, encuentra la combinación de rentabilidad y nivel de riesgo con la que se sienta más cómodo y se adapte a sus necesidades, porque, como le decía al principio, cada persona es diferente y sus necesidades para la jubilación también. Por eso, le recomiendo que venga a una oficina de Banco Sabadell y nos explique cómo imagina su jubilación. Le ayudaremos a escoger el producto que necesita para que sea tal y como espera. Un saludo y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.